Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regalen un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Un poquito, un poquito, un poquito, quiero pescar, robarlos aquí yo Padilla, Tamauletas Las Norias, Norias ¿Dónde está el Camarón, el Camarón, el Camarón Vaya hasta Curillas, Burgos y Derecho Seguimos pasando Hernando ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, ya estamos acá, mire Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas oiga, y bueno, nunca paso desapercibido pasar por estas letras conmemorativas también por acá, grabaste por acá, ahí está la imagen de Pancho Villa que ahorita por ahí la vamos a, ¿cómo se llama? a grabar también y pues acá estamos, hoy nos toca aquí en los 15 años de Maite y bueno, ejido Francisco Villa de San Fernando, Tamaulipas contento de estar por acá recuerden, ahorita es la misa, aquí está adelantito, viene siendo la misa en nuestro ciudad de Guadalupe posteriormente, ahora sí que nos vamos a la comida de 6 a 8 dice en la calle Emiliano Zapata y, o es Colonia Emiliano Zapata y calle 11 bueno, pues ahí vamos a estar y recuerden que hoy solamente va a estar por ahí la música de Alegría de Corazón, oiga, para bailar esos temas, ya es la cuarta, quinta vez que los grabamos contentos de estar por acá ya está sonando la misa, ya ahorita vamos para allá vamos llegando, ahora sí que está calurosito pero pues aquí acostumbran que las fiestas son más o menos a esta hora llegamos, grabamos y se nos ve rápido ahí está en el pendiente, a toda la familia que no pudo venir, ahora sí que les mandamos muchos saludos a todos los paisanos de por acá que no andan, no pueden venir todavía por acá ya vienen las vacaciones, pues ahora sí que les deseamos muchos saludos y pues posteriormente, pues esperemos verlos pronto por acá, y bueno, acá andamos San Francisco, digo San Francisco sí, pues es San Francisco Pancho Villa Pancho Villa aquí, Francisco Pancho Villa aquí en los 15 años de Maite recuerden, Alegría de Corazón, acá andamos y arre porque nos alcanzan, vámonos allá ¡Vámonos allá! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, lo principal es darle gracias a Dios Aquí en esta bonita iglesia Ahora sí que Nuestra señora de Guadalupe y pues aquí ya viene Maite, mire vamos a darle por acá a este lado ahorita que se baje cuando lleguen los papás ya había llegado el momento, los 15 compadre, le iba a decir por ahí ahora sí que, este, usted es originario de dónde? de aquí de Pancho Villa de Pancho Villa, bueno, qué va a tocar la noche? a la noche de alegría de corazón para que de alguna vez le vayan sacando frío las botas porque va a estar bueno el bailón va a estar bueno, para que se vengan acá a Francisco Villa aquí estamos pasando San Fernando adelantito, pues se viene y agarra en lugar, agarra para la iglesia y agarra para acá, al lado derecho y aquí estamos, ya es la tercera o cuarta fiesta que grabamos por acá y pues bueno, ahorita vamos a esperar que los papás y el padre para darles gracias a Dios y bueno, algún saludo que quieran mandarles no, 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 pues que hay que disfrutar toda la gente que puede acompañarnos en este evento que es los 15 de Mayita y esperemos que mucha gente que está alrededor nos acompañe y los que no pueden, ven de lo que se pierden porque se pierden de comida, bueno, va a haber cosas bien ricas por acá y les digo, es algo diferente aquí usan mucho el puré de papa con el asadito, el cortadillo y el arroz y un pisadito de puerco y para que, no, para que caiga para agarrar, para agarrar energía para la merca y con la calor, para la calor, ¿qué compadre? para la calor, ¿qué? para la calor, unos agüitos esos que tarantana esas amarillas, esas amarillas esas amarillas, digo, para calmar la cena está bueno, su nombre nuevamente, perdón Gustavo Zabala Gustavo Zabala está bueno, pues aquí estamos, mire ahorita seguimos, ya a darles los saludos primeramente y nos vamos a darles ya, ya va a bajar aquí, señora, venga ya, la va a bajar ahí viene, Maite, mira que guapa se llegó el día, Maite así, sonriente, siempre sonriente saludos a la familia que no pudo venir hay alguien que no pudo venir? de mi familia, ahí muchas felicidades en Estados Unidos, por ahí mandamos saludos a los paisanos a los que no pudieron venir por acá ahora sí que vamos a dar, gracias a Dios y posteriormente, ¿te gusta el baile? hasta el baile y baile al rato a ver si, a mí me gustan las quinceañas que no me dejan comer porque por grabar, estamos grabando y la idea es que te llenas al máximo aquí va a ser un poquito más tarde, compadre en otras, empiezan desde las 12 aquí, desde las, saliendo aquí empieza la fiesta hasta toda la noche empieza la comida, después de la comida empiezan a reposar un ratito y empiezan a lo que es el dance y el protocolo y el baile al baile bueno, alegría de corazón no se lo pierdas, vengase para acá Francisco Villa, San Fernando, Tamaulipas los chambelanes puro pelado, soltero vaquero, con botas y de rojo para que los distinga compadritos solteros o con novia están escondiendo los andamos quemando ahí ustedes muchachas, si ustedes quieren venir al baile invítenlos a bailar son los chambelanes ni modo, tienen que bailar a ver qué estábado, acá andamos no, 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 no no, no ¡Gracias! ¡Gracias! Ya están pisando nuestros pies los umres que usarén. El Hijo y el Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. ofrecemos nuestra celebración en la silla de gracias de sus 15 años de Maiteca en las Nadas le pedimos que el Señor la siga bendiciendo la siga fortaleciendo en la fe en ese día en que celebramos también la fiesta del Sagrado Corazón de la Virgen María hermanos para celebrar dignamente estos sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra o prevención por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre dije a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor ten piedad Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Oye Dios nuestro Tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada y Espíritu Santo haz que nosotros por la intercesión de la Virgen lleguemos a ser templos dignos de su gloria por nuestro Señor Cristo tu Hijo que vive reina contigo la unidad del Espíritu Santo y el Dios por los siglos de los siglos Amén Sentado Te pido te pido agradecidamente por su venimiento y por su reino que anuncie la palabra insiste a tiempo y al destiempo convence reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana sino que arrastrados por sus propias pasiones se rodearán de maestros que desalacen el oído se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas Tú en cambio sé siempre prudente soporta los sufrimientos cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña la traducción de tu ministerio Para mí en el caso la obra de sacrificio y se acerque al momento de mi partida he luchado bien en el combate he corrido hasta la meta he perseverado en la fe ahora solo espero estar con una merecida con la que el Señor justo pues me premiará en aquel día y no solamente a mí sino a todos aquellos que estren con amor su gloriosa al rendimiento palabra de Dios palabra Señor salvo responsorial mi boca Señor anunciará siempre tu salvación todos mi boca Señor anunciará siempre tu salvación mis labios no han cesado de alabarte y pregonan tu gloria todo el día Señor en la bebé no me rechaces ni me abandones falto de energía todos mi boca anunciará siempre tu salvación en ti Señor yo seguiré mojando y más y más te alabará mi boca yo proclamaré siempre tu justicia y a todas otras tu misericordia todos mi boca Señor anunciará siempre tu salvación tus hazañas Señor alabaré diré a todos que solo tú eres justo me enseñaste a alabarte desde niño y seguiré alabándote en mi orgullo todos mi boca Señor anunciará siempre tu salvación la lealtad del Señor para conmigo celebrará mi vida al santo de Israel a ti Dios mío cantaré con mis índole a todos mi boca Señor anunciará siempre tu salvación de ti aleluya 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 el Señor esté con ustedes proclamación del santo evangelio según 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 san marco Dios mío en aquel tiempo enseñaba Jesús a la multitud y le decía cuidado con los escribas les encanta paredes pasearse con amplios ropa con amplios ropajes y recibir reverencias en las calles buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes se echan sobre los bienes se echan sobre los bienes de las viudas haciendo ostentación del lago rezo estos recibirán un castigo muy riguroso en una ocasión Jesús estaba sentado frente a las alcancías del templo mirando como la gente echaba allí sus monedas muchos ricos daban en abundancia en esto se acercó una viuda pobre y echó dos monedas de muy poco valor llamando entonces a sus discípulos Jesús les dijo yo les aseguro que esa pobre viuda echado en la alcancía más que todo porque los demás han echado de lo que les sobraba pero esta en su pobreza ha echado todo lo que tenía para vivir palabra del Señor gloria del Señor sentado damos de gracias a Dios el día de hoy por el don de la vida con el que Dios bendice a María y le concede cumplir sus primeros 15 años y el Señor la siga bendiciendo sobre todo unido a la fiesta del sagrado corazón de la Virgen María que ese corazón de la Virgen María traiga para nosotros los sentimientos más profundos de una madre como lo tuvo la Virgen María para con su hijo Jesús que traiga a nosotros esos sentimientos y se hagan vida en cada uno de nosotros y de una manera muy especial en esta jovencita que el día de hoy le concede a Dios en este mismo día del sagrado corazón de la Virgen María celebrarlo con mucho gozo la Virgen María no fue lo flagelada de verlo morir en la cruz de verlo traspasar y luego de recibirlo en sus brazos ya bueno como una mujer que no reía no razonaba sin embargo pues es el acto redentor más grande de Jesús más grande que las mamás dan la vida por sus hijos se van desgastando poco a poco para sacar adelante a sus hijos y a sus hijas y precisamente el color rojo en la iglesia significa el martirio de aquellos que son capaces de dar la vida por la fe y por los valores que creemos y las mismáticas de Dorado nos recuerdan el triunfo el triunfo al cual estamos llamados pues que el Señor nos ayude a recordar que es de algo que tenemos que tener siempre presente que en esta vida ya tenemos adelantado el triunfo porque el Hijo de Dios está sentado a la derecha del Padre y a la derecha del Hijo está la Reina la Virgen Madre enjollada nos dice el Salmo con oro de un fijo y por ahí tal vez se pone impertinente échale una jugueta de agua y avítenlo para poder están invitados todos a una fiesta entonces que todos seamos felices estamos en una fiesta y comenzamos la fiesta con Jesús en torno a la edad y que esa fiesta pues se prolongue a todos los lados de la salud el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor bendito 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 Dios sea Señor, equino, tu nos lo dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos, equino, y el paz. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito, orad hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras ofrendas y conviértelas en sacramento de salvación por cuya eficacia y por la intervención amorosa de la Santísima Virgen, Madre de la Iglesia, nos llenamos de santo fervor y merezcamos quedar más íntimamente asociados con ella a la obra de la redención por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno y alabable en esta conmemoración de la Virgen María, porque ella al aceptar tu palabra en su corazón inmaculado, mereció concederla en su seno virginal. Y al dar a luz a su Creador, preparó el nacimiento de la Iglesia, porque ella al aceptar junto a la cruz el encargo de tu amor, recibió como hijos a todos los hombres redimidos por la sangre de Cristo. Porque ella al unirse a las oraciones de los apóstoles y de los discípulos, que esperaba la venida del Espíritu Santo prometido, se convirtió en el modelo de la Iglesia suplicante. Y desde su asunción gloriosa al cielo, sigue mostrando su amor a la Iglesia peregrina, y protege sus pasos hacia la patria del cielo, hasta que venga el Señor lleno de gloria. Por eso con todos los ángeles y los santos, que alabamos sin cesar, diciendo, ¡Santo, santo, santo es el Señor! ¡Oh, sana hay las alturas! ¡Bendito es el que viene! ¡El nombre del Señor! ¡En unión del coro de tus ángeles en el cielo! ¡De árabe del coro de tu iglesia! ¡En la tierra! ¡Oh, sana hay las alturas! ¡Bendito es el que viene! En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Nos ponemos todos De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo a cabal a la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración Este es el sacramento de nuestra fe Gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo Congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro bispo Eugenio Andrés Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admígelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José los apóstoles Y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Omipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo Sanificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de mal Líbranos de todos los males Señor Y concélenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz de usted con mi paz de estoy No tengas en cuenta nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que hives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con los siglos Dense fraternalmente la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten fiel a nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Ten piedra de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, por su edicto de clientes Que quitas el pecado del mundo 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 Señor, me has mirado a los ojos Que quitas el pecado del mundo Que quitas el pecado del mundo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo, has dicho mi nombre En la arena, he dejado mi pata Junto a ti, buscaré otro mar De la conmemoración de la Santísima Virgen María Te pedimos Padre Misericordioso Que a invitación suya Nos concedas ponernos dignamente al servicio Del misterio de nuestra redención Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que la luz de Cristo nos recuerde La fe que recibiste en el día de tu bautismo Y que Cristo te sigue iluminando A los lados de toda tu vida Y nos encomendamos todos a la Virgen María Y encomendamos a Marte diciendo Dulce Madre, no te alejes Tu risa de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo a los partes de Dios Ya que nos proteges tanto Con tu verdadera Madre Hazte un bendito al Padre Y el Hijo y el Espíritu Santo Amén Ha glorificado al Señor con vuestra vida Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Os denle un aplauso muy fuerte a la Madre Gracias a Dios Dime un besito en el cachete a los dos Los dos, los dos Dime un besito en el Espíritu Santo Siempre me ando por ahí ¿Ven? 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 ¿De qué? ¿Lixto? Si, quito ¿Lixto? ¿Por qué? a ver ustedes con la mano así poquetas así sonriendo sonriendo debe ahora gracias 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 al fin aire bravo bravo para la quinceañera acá está listo con sus papás acá de este lado sus papás y bueno ya se quiere ir al baile y bueno acá estamos con el señor como se llama usted? nomar cárdenas nomar cárdenas y bueno acá estamos con la mamá y esta es Napa oiga alguien que no pudo venir que tengamos que mandar saludos vinieron todos? mi hermano donde esta su hermano? en Houston en Houston ahorita pero se puso la del pueblo y la se apoyó? si saludos señor cárdenas donde esta? en Dallas, Texas en Dallas, Texas aquí pura familia, puros amigos y bueno oiga si alguien quiere ir al baile hay dos gramos de comer que va a haber? asado y puré arroz para acá se come puré de papa con asado y chévere? también algo ahí? no queremos nada de alcohol puro dulce está bueno de acá vamos a darle ahorita al que viene haciendo a la casa de la casa de ustedes la familia? no es acá aparte aparte bueno pues vamos a ir por ahí ahorita a disfrutar de esta bonita fiesta donde va a ser la rica comida y donde va a ser el baile el baile con alegría y corazón oiga de donde viene usted? de san fernando de san fernando somos familiares? somos su maestra a su maestra en la primaria oye como le hacen esta bien joven todavía mire que bárbara que bueno mira esta la maestra en la primaria vino la foto claro que si que quieres toma que no te quito por un poste toma que no toma que no déjenme quitarla bien 6 años la tuvimos ahí en la primaria grandile mire que agarro al papá al fotógrafo también la contrató y le estaba tomando las fotos bien cuadraditas de compadre aquí está la maestra acá ustedes que son familiares? si de donde viven aquí? en río bravo en río bravo desde río bravo se dejaron venir esta el padre no mire es todo es todo y esta la abuela también ah la abuelita por parte de quien? de su papá de su papá oiga pues unas palabras para su nieta que cumplió 15 años pues muchas felicidades que Dios la bendiga y la cuide siempre y un saludo para mi hijo que está en Dallas, Texas ¿cómo se llama? Arsenio Cárdenas Arsenio Cárdenas y su esposa y su familia bendíle por allá les mandamos saludos hasta por allá de Dallas, Texas mire aquí donde está ahora si que vamos a ir ahorita acá es donde está la cruz la Santa Cruz chiamelanes solteros casados con novias y novia los chabelanes no quieren bailar o creen a la noche esta a bailar y bailar vamos a la comida y bailando a la comida y bailando ahí los esperamos a todos para agarrar energía porque en la noche hay que bailar toda la noche con alegría de corazón ay papá como que se ve que es fanse el tío el padrino bueno pues ya nos vamos vamos a arrancar para allá vamos a darle bueno y que se hace y y y y y y y y Ya vamos a donde va a ser esa rica comida Acá ahora acá se come con comida Con comida, ¿cómo se llama? El puré de papa Pues ahora sí aquí vamos Ahí va pitando Ahí van los padrinos Acá dice, mire, Pancho Villa General Francisco Villa, aquí andábamos Ahorita va a ser esa rica comida Aquí se come con puré de papa El cortadillo Y también por ahí el asadito Contento de andar 15 años de maite Saludos a todos los familiares que están por ahí en Dallas, Texas En Houston, a los tíos Que no pudieron venir Pero mire Se pusieron las del pueblo Ahí viene toda la familia por atrás Los chambelanes Las damas Ya, a ver, es un buen ¿Cómo se llama? Boulevard Boulevard Francisco Villa, tenemos un rato que no venimos por acá Ya hemos venido aquí con unas cuatro fiestas Yo creo Está bien agradable Pítale también, pítale tantito Vamos nomás y comparada con el bote A todo lo que da para la calor La calor La calor Nosotros por agua Por refresco Pura huete pache Vámonos A darle Aquí vamos Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!